El alcalde de Chiriguaná, Carlos Iván Camaño, rindió cuentas del que fue su primer año de gobierno y exaltó los principales hitos vencidos por la Administración Municipal durante un año atípico por cuenta del COVID-19. El mandatario priorizó temas en inversión de su municipio y siente que le cumplió a la ciudad enfrentando una pandemia inesperada y se comprometió a seguir avanzando en su gestión. Fue un tema muy importante ya que mostramos a la comunidad chiriguanera la capacidad no solo de gestión sino de ejecución con la cual cuenta la Administración Municipal que hoy represento. En temas de regalidad gestionamos y ejecutamos más de 53.000, 54.000 millones de pesos y en temas de recursos propios un aproximado de 10.000 millones de pesos. Mostramos a la comunidad que no nos concentramos en un sector poblacional sino en todos, adultos, mujeres, jóvenes, adolescentes. Que no nos concentramos solo en un sector de necesidad sino tratamos de cobijar todos los sectores de servicios públicos, educación, etc. Que nos hizo falta más, sí, como a todos los administradores frente a un año tan difícil como fue la pandemia en el 2020 pero toda esta inversión que hicimos en el 2020 se va a complementar con la mega inversión que traemos de la mano de los concejales, municipales, líderes sociales y comunales para el municipio de Chiriguaná. En materia de salud, bueno, pues fue un año 2020 muy difícil, muy difícil. Somos a la fecha alrededor del octavo o noveno municipio con mayor contagio de los 24 del departamento. Pero bueno, esto es una pandemia que le iba a llegar a todo el mundo. Pero sacar lo bueno de lo malo, la inversión que hicimos en el Hospital Regional San Andrés de la mano con el gobierno departamental en donde invertimos más de 300 millones y gestionamos más de 1.100 para intervenir el Hospital Regional San Andrés en el sistema de refrigeración, adecuación, adquisición de camas UCI y diferentes equipos que han garantizado la salud y la vida de los chiriguaneros. En su momento en el 2020 contamos con un coronel Vergel, perdón, bueno, un coronel luego fue cambiado, rotado por el capitán Vergel, Mario Vergel, una persona supremamente formal, profesional en su campo y nos ha brindado muchísima ayuda. Hoy si no fuera por la Policía Nacional, pues no tuviéramos estos logros que a las fechas tenemos y que normal, como otros municipios, hay unos laxos que se nos escapan de las manos, unos temas aislados. Pero en términos generales, contamos con un gran secretario de gobierno y contamos con un gran capitán de policía que hemos atendido de manera oportuna todo lo que se deriva del flagelo de la inseguridad. Y ahora sí, sin más, gracias Chiriguaná, gracias Departamento del Cesar, a todos los acompañantes. Que Dios bendiga a Colombia, bendiga al Cesar, bendiga a Chiriguaná y a todos los chiriguaneros.